A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. A continuación, un programa para todos. Ibagué se prepara para enfrentar retos en la gestión de residuos. Aumento en el impuesto de aseo podría iniciar en el mes de enero. Aumentan las infracciones por falta de documentación en Ibagué. Las autoridades piden tolerancia y cumplimiento de las normas. Nueva sede de Ibagué Limpia facilitará el acceso a los servicios. El lugar fue modificado para mayor comodidad de los usuarios. En noticias judiciales, en Ibagué se logró la captura de un hombre por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el mes de mayo del 2024. Un hombre y una mujer fueron capturados por el delito de tentativa de hurto al ser sorprendidos por las cámaras de seguridad de la ciudad. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Muy buenas noches para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Recuerde que también tenemos emisiones de 6 de la mañana y 12 del mediodía en alianza informativa con la voz del Tolima. Iniciamos con la información. Bienvenidos. Hora de incendio en la ciudad de Ibagué. Talleres de muebles y además de banistería fueron consumidos por las llamas entre la carrera cuarta y quinta sobre el mediodía este viernes. Bueno, pues continuamos acá en lugar de la emergencia. Ya han pasado dos horas y media desde que inició este incendio y precisamente pues la policía ya comenzó a acorturar acá sobre la calle 19 por encima del puente pues para evitar que alguna persona se le afecte por el humo. Recordemos que pues esto inició en uno de los locales del sector de la 19 entre cuarta y quinta. No se conoce todavía la causa si fue por una chispa o un cortocircuito o qué fue lo que pasó en ese punto de la ciudad. Lo que sí se ha reportado hasta el momento es que por lo menos van más de 15 locales comerciales afectados, tres de ellos con pérdida total. Recordemos que estos locales son con el tema de muebles, sábanas, entonces eso es lo que se ha generado. El incendio se propagó por el sector de la carrera cuarta entre calle 19 y 21 y hay diferentes locales afectados. Pues las pérdidas aún no se conoce qué acta millonaria son y tampoco pues hay un reporte hasta el momento del Cuerpo de Bomberos de Ibagué y la Secretaría de Ambiente de Gestión del Riesgo, sí se reconoce que hay por lo menos cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Ibagué acá en este lugar trabajando, también ya llegó otra de la Fuerza Aeroespacial y pues esa es la emergencia que se registra a esta hora. Sobre el mediodía de este viernes, en la calle 19 con Carrera Quinta inició una gran conflagración que afectó precisamente varios locales a la redonda, donde la mayoría son de una tradicional familia dedicada a la venta de muebles, los Carvajal, más de 19 años precisamente ubicados allí y que hoy prácticamente a cenizas quedó todo su negocio. Aquí un resumen de lo que sucedió en este día. Sobre el mediodía desde diferentes puntos de la ciudad, así se registraba un voraz incendio. En la calle 19 con Carrera Quinta. Solo a las dos de la tarde se logró controlar por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos en uno de los almacenes. Sin embargo, la gran conflagración empezó a consumir los locales aledaños. La 6ª Brigada del Ejército Nacional y la policía llegaron con Carrotanques a apoyar el Cuerpo Oficial de Bomberos. La intervención era agotadora y algunos bomberos ahogados, cansados, eran apoyados por la defensa civil. Luego de tres horas, por fin se logró controlar este gran incendio estructural que afectó a 15 locales comerciales. Fue así que el Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos brindó un parte oficial de la situación. El incendio ya está controlado. En este momento ustedes ven puntos humeantes porque hay puntos calientes y algunos rescoldos. Lo que estamos haciendo nosotros es removiendo esos escombros y aplicando agua para refrigerar. Entonces, al refrigerar, lógicamente sale vapor de agua y humo y eso es lo que están viendo. Pero el incendio como tal ya no se va a extender más, ya lo tenemos controlado, ya lo tenemos confinado. Y a su vez, la alcaldesa Joana Aranda también llegó a visitar lo que dejó la grave emergencia. Y también manifestarle a la ciudad, en este momento estamos mitigando el 90% de este incendio. Nuestro comandante de los bomberos oficiales no ha dado un parte de tranquilidad, pero esto no quiere decir que la emergencia se haya mitigado en su totalidad. Estaremos aquí presentes, vamos a atender también a los comerciantes afectados. Yo quiero llamar a la ciudad a la solidaridad, a la prudencia. Esto es un incendio sin precedentes, no se ha presentado en la ciudad. Tenemos, está manifestando la Secretaría de Salud un herido. Y por supuesto, aquí vamos a estar, vamos a desarrollar el puesto de mando unificado aquí en el sitio. No se tiene claro cuánto fueron las pérdidas que generó precisamente esta conflagración y tampoco qué habría causado este gran incendio que se prolongó por varias horas aquí en la ciudad de Ibagu. Ataque con explosivos en el municipio de Anzuategui deja un patrullero herido como saldo. Además, la comunidad teme en este momento por la presencia de las disidencias de las FARC. En la estación de policía de Anzuategui, un municipio al norte del Tolima, fueron lanzados tres artefactos explosivos, aparentemente utilizando un dron, lo que dejó como resultado un patrullero lesionado con una herida en la cabeza y daños en la infraestructura de la estación. El ataque se registró alrededor de las 11 y 35 de la mañana en un contexto de preocupación creciente por la incidencia del Frente 26 de marzo del bloque central Isaías Pardo EMC bajo el mando de alias Miller en la región. Guillermo Alvira, secretario de Seguridad del Tolima, se trasladó al municipio para evaluar la situación y coordinar las acciones necesarias. Este incidente ha generado temor en la comunidad de Anzuategui, que recuerda la última toma guerrillera ocurrida hace 23 años y dos días. La población se encuentra atemorizada ante la posibilidad de nuevos actos violentos. Con la mejor tecnología de tienda Celsia puedes disfrutar en familia tus deportes favoritos. Encuentra las mejores marcas de televisores, computadores, celulares y parlantes para vivir la pasión del fútbol, el ciclismo y mucho más. Compra crédito hasta 36 meses sin cuota inicial, sin jodeudor, sin cuota de manejo y lo mejor de todo, con respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía Celsia. Visita tu tienda Celsia más cercana o ingresa a tiendaselsia.com Vigilados Super Servicios Nos trasladamos al norte del departamento del Tolima, donde se encuentra nuestro amigo y colega José Joaquín Chávez con toda la información sobre el más reciente acto delictivo, el ataque en la zona de Anzuategui. Gobernadora, bienvenida, con los que en el territorio, junto a la gente, junto a Anzuategui y Anzuategui, no está solo la visita. José Joaquín, muy buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Efectivamente, como gobernación del departamento del Tolima, nos encontramos aquí en el municipio de Anzuategui, acompañando no solamente al alcalde, a la administración municipal, sino también a todos los ciudadanos, diciéndoles que no están solos, que aquí estamos como gobierno departamental para apoyarlos y para defender la seguridad en el territorio. Nosotros, esta situación que está ocurriendo hoy acá en el municipio de Anzuategui, la hemos venido advirtiendo hace ocho meses que llegamos al gobierno departamental. Y esta es una responsabilidad que le compete a las autoridades del gobierno nacional. Por eso, nuevamente, hacemos un llamado. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que no deje solo al departamento del Tolima. Para que este departamento, que tanto necesita, no solamente la presencia de la fuerza pública en el territorio, sino además necesita también que se haga una muy buena inversión en materia tecnológica de apoyo a todos nuestros policías, a todos nuestros soldados, pues que sea una realidad para el departamento del Tolima. El pasado 11 de agosto se cumplieron 23 años de aquella cruenta tomada guerrillera. Lamentablemente, otra vez, la tristeza, la sosol, el temor, asalta a los alzones de nosotros. Bueno, aquí estamos es para respaldar a la gente. Esperamos que esos hechos que sucedieron y que no sucedían hace más de 20 años en nuestro departamento, no vuelvan a suceder. Y en esa tarea es la que estamos y por eso hacemos el llamado permanente al gobierno nacional. Muchas gracias. No te quedes sin conocer nuestros centros de empleo. Con FENAL Cotolima cuenta con dos agencias de gestión y colocación de empleo en Ibagué, disponibles para la población en general. Estamos ubicados en la calle 36 entre Quinta y Sexta y en el centro comercial Aqua Piso L Local 504 y 505. Agencia de Empleo con FENAL Cotolima, comprometidos en conectarte con oportunidades laborales. Visítanos. Todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogode con FENAL Cotolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. Vive la vida, vive la alegría Tomogó. Alcaldía de Ibagué desplegará fuerte esquema de seguridad este fin de semana en la capital musical. Justamente se busca cubrir varios eventos y se seguirán realizando los operativos en los establecimientos comerciales. Para el Puente Festivo, la Alcaldía de Ibagué implementaron un dispositivo especial junto con la Policía Nacional para acompañar cada una de las actividades que se van a realizar, comenzando con una marcha de la población venezolana. Hemos dejado activado el puesto de mando unificado, el PMU. Había cuenta de que mañana está convocada una movilización de venezolanos en todo el país. Es una movilización incluso que entiendo que ha sido convocada en diferentes países del mundo. Ibagué también parece que los ciudadanos venezolanos que habitan la ciudad quieren participar de la misma. Además, se incrementará el personal de la Policía en San Bernardo, teniendo en cuenta las festividades en ese sector, así como las actividades lideradas por líderes comunitarios en algunos barrios de Ibagué. Tenemos efectivamente fiestas en San Bernardo. Allí la Policía Nacional hace presencia de diferentes maneras. Una de ellas tiene que ver con el aumento del pie de fuerza para el fin de semana allí en San Bernardo. Vamos a tener 15 miembros de la Policía adicionales a los que ya hacen presencia allí, también el Ejército. Se llevarán a cabo controles en bares y discotecas, así como los operativos habituales de cada fin de semana. Tenemos algunas actividades adicionales en algunos barrios de la ciudad que nos han solicitado algunos líderes aprovechando el puente festivo y esperamos a que sea un fin de semana tranquilo. Amaya hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga un buen comportamiento durante este puente festivo. Cuadragésimo primera ferias y fiestas de Ronses Valles Tolima, del 16 al 19 de agosto. Ven y disfruta de sensacional cabalgata de caballitos de palo, reinado ganadero y equino. Exposición equina, concurso tradicional de la mejor vaca lechera, exposición bovina, bailes populares, mercados campesinos y feria agroindustrial, orquestas y artistas. Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, con mis amigos, me voy pa'l pueblo, a cabalgatas, me voy pa'l pueblo. Del 16 al 19 de agosto, Ronses Valles, Paraíso Verde de Colombia, abre sus puertas, te esperamos. Invita, Alcaldía Municipal, juntos avanzamos por Ronses Valles. Edison Eduardo Grajales Gutiérrez, alcalde, junta de ferias y fiestas, apoya Aguardiente Taparroja. Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor, Aguardiente Taparroja, nos une con emoción. Prohíbas el expendio de bebidas, siempre que antes a menores de edad. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al Dr. Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. No permitamos que la falta de cultura ciudadana siga opacando, nuestra Ibagué Bonito. Ayúdanos a denunciar a los cochinos a través de la línea WhatsApp 333-033-3021. Ibagué Limpia, buenas tardes. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a sábado, de 7 a 8 y 30 de la noche, Grupo Ambeima, Carrera Cuarta Estadio, número 2317, teléfono 314-318-6910. Ibagué se prepara para asumir los retos de la gestión de los residuos. El retroactivo y el cambio precisamente en el servicio del aseo podría empezar desde el mes de enero. El gerente de Ibagué Limpia, Leandro Vera, entregó detalles de los avances relacionados con el relleno sanitario La Miel, donde se plantean soluciones al problema que puede enfrentar en general la ciudad en los próximos meses. Las situaciones que se están presentando, lo primero es que la suspensión de la audiencia se presenta debido a que se hace un requerimiento por parte de los ciudadanos donde quieren acceder a toda la información requerida como está en derecho planteado. Entonces, por lo tanto, se plantea la suspensión y vamos a tener una audiencia amplia y suficiente en el sector del parque deportivo. Obviamente, esa convocatoria la realiza directamente el operador. Mencionó que se va a realizar una audiencia en el parque deportivo, que será a conocer por el operador. Por ahora y como una solución, es buscar rellenos aledaños para la disposición, teniendo en cuenta la decisión de Cortolima. Y en manos de ella en este momento está también el tomar la decisión respectiva para que no se vaya a generar una crisis sanitaria en el municipio de Ibagué. Ya obviamente tenemos que también acatar claramente y responsablemente la decisión que tome la corporación autónoma. Escuchando a los ciudadanos, entendemos la situación que se presenta. Lo que sí es claro es que Ibagué va a enfrentar un incremento en el valor del impuesto del aseo que iniciará en el mes de enero, pues las basuras de Ibagué se tendrían que llevar a otros lugares. Pero ustedes saben que tuve la oportunidad de estar al frente de la cartera de la Secretaría de Planación y conozco claramente la situación que se presenta en el sector de la miel frente al tema de la urbanización. Y creo que son temas que debe pronunciarse en este momento la actual secretaria o la alcaldesa, pero tenemos claridad de la situación que se presenta. Entonces esperemos que surta el trámite respectivo. La audiencia está programada para los primeros días de septiembre. Ver a esta coque hay que comenzar con exponer de manera adecuada las basuras y esperar las decisiones adecuadas que beneficien a la ciudad. Con la mejor tecnología de tienda Celsia puedes disfrutar en familia tus deportes favoritos. Encuentra las mejores marcas de televisores, computadores, celulares y parlantes para vivir la pasión del fútbol, el ciclismo y mucho más. Compra crédito hasta 36 meses sin cuota inicial, sin co-deudor, sin cuota de manejo y lo mejor de todo, con respaldo 100% garantizado. Solo necesitas tu cédula y tu factura de energía Celsia. Visita tu tienda Celsia más cercana o ingresa a tiendacelsia.com Vigilados Super Servicios Aumentan las infracciones por falta de documentos al día en la ciudad de Ibagué así lo aseguran las autoridades quienes además hacen el llamado a la comunidad para tener tolerancia, por supuesto, con los entes de seguridad. Luis Felipe Artunvaga es el técnico coordinador de los agentes de movilidad quien resaltó que en los últimos meses han incrementado los casos de infracciones por la falta de documentación tanto para motos como carros. Lamentablemente hemos últimamente tenido hechos que lamentar por parte de personas que conducen diferentes vehículos los cuales transitan por las vías sin portar la documentación que exige y que ordena el Código Nacional de Tránsito. Destacó que el problema es que en algunos casos al requerir la documentación las personas reaccionan de una forma de oposición pero no es lo que se quiere, solo es que se cumplan con las normas. A sabiendas de que uno pues estamos llevando un control realizando un control que ordena la normatividad nosotros no hacemos esto por querer nosotros no hacemos esto por ir a causar una inconformidad con los conductores. Aparte de la documentación también se encuentra la falta del portal reflectivo que es obligatorio desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y en horas de poca visibilidad. A que acatemos las normas, a que respetemos las señales de tránsito que al hacer un giro prohibido, un cruce por un separador no respetar la señal de un semáforo está poniendo en riesgo la vida de los peatones que de pronto están utilizando estas vías. Se hace un llamado a la tolerancia y dará a conocer los casos de inconformidad que se lleguen a registrar. Nueva sede de Ibagué Limpia será fundada en la capital musical de Colombia. Se trata de la sede que quedaría en la calle Cuarta con Jarrera Quinta donde quedaba antiguamente la casa del Festival Folclórico. En este la idea es que el nuevo punto tenga servicios para que la ciudadanía acceda mucho más fácil a la información y también a los servicios. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de PYC Noticias y La Voz del Tolima. Hoy los saludos de la nueva sede de Ibagué Limpia en el sector del barrio La Pola, un lugar muy central para que todos los ibaguereños que necesiten realizar algún trámite puedan llegar hasta este punto de acceder y encontrar todos los servicios en un solo lugar. Precisamente el gerente de la entidad, Leandro Vera, nos cuenta más de por qué se tomó la decisión de llegar hasta este lugar y pues también todos los servicios que se van a ofrecer y en los horarios que se tienen para que puedan llegar hasta este punto de la ciudad. De acceder a este tipo de acciones desarrolladas por la empresa Ibagué Limpia, no solamente decirles que ustedes como medios de comunicación nos ayudan a transmitir el mensaje de lo que es la cultura ciudadana, sino que nos va a permitir también que todos los ciudadanos conozcan estas nuevas instalaciones. Vamos a hacer obviamente un acto inaugural con presencia de nuestra alcaldesa y con toda la ciudadanía, pero primero para que tengan la posibilidad de conocer dónde están ubicadas las instalaciones y que también tengan la oportunidad de que los ciudadanos empiecen a desplazarse a este punto y tengan la oportunidad de acceder a todos los servicios que tiene la empresa Ibagué Limpia para todos los ibaguereños. Calle Quinta, número 3A27, es muy fácil de identificar, es la Casa Amarilla donde se encontraba anteriormente la Corporación Festival Folclórico, por eso es tan importante este sector y por eso tomamos la decisión de desplazarnos a este punto. La señora alcaldesa pues vio y tuvo a consideración como presidente de la Junta hacer el respectivo desplazamiento a ese sector para que la ciudadanía pues no solamente ha identificado todo el trabajo que hemos realizado durante este periodo, sino que también tengan la oportunidad de interacción directa con los ciudadanos. Bueno, lo primero es decirles a ustedes que son 400 metros cuadrados, pues tomamos la oportunidad de tomarla en arriendo, pero decirles que es una casa que esperamos que se pueda conservar durante mucho tiempo, decirles que las personas o los propietarios tuvieron todo el rigor para tener y cumplir con los parámetros establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto a la conservación de este patrimonio cultural. Entonces decirles a ustedes que eso es lo más importante, no se hizo ninguna modificación estructural de la misma, solamente se hicieron las respectivas adecuaciones, pero como ustedes se dan cuenta pues son adecuaciones acordes a lo que es la estructura colonial que nos caracteriza en ese sector de la pobla. Entonces lo primero es eso, resaltar que la persona que hizo las adecuaciones pues las hizo en la tónica que esperamos nosotros que la ciudadanía pues logre respetar esos sectores culturales y tradicionales de la ciudad, pero que nosotros vamos a adelantarlo. Pues en este momento la inversión, pues una inversión superó a los 200 millones de pesos de parte del propietario, nosotros no la hicimos, simplemente nosotros la tomamos en arriendo y lo único que nos costó fue el desplazamiento de redes y demás. Entonces es simplemente un arrendamiento, hizo un arrendamiento bastante económico para ese sector. Entonces decirles a ustedes que tenemos la oportunidad, primero de haber mejorado las condiciones, primero de accesibilidad para aquellas personas de pronto en condición de discapacidad que no podían acceder a nuestras instalaciones en el sector de Prado Alto porque era uno de los principales reclamos que nos hacían y una reclamación válida de parte de la ciudadanía y por lo tanto todas nuestras líneas de atención están habilitadas. El punto es un punto estratégico, punto fácil de llegar, punto fácil de reconocer, sobre todo las personas que pues vivimos y somos raizales en nuestro municipio. Sabemos claramente que en el sector de la pobla, la casa donde se encontraba el festejo troclórico, la corporación pues era muy visitada por muchos de nosotros. Bueno, recordemos que el horario de atención siempre se va a realizar desde las 7 y 30 de la mañana, de lunes a viernes y posteriormente por los sábados van a estar en los diferentes sectores de la ciudad. Es muy importante que ustedes conozcan que esta sede se habilitará prontamente, ya se está realizando todo lo que es el traslado y se va a realizar la inauguración oficial con la presencia de la alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda. Esta es la información. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? ¿Dónde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro? ¿En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable? Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. Y en noticias judiciales, en Ibagué se logró la captura de un hombre por el delito de receptación. A la vez fue recuperada una motocicleta que había sido hurtada en el mes de mayo del presente año. Durante los últimos días, gracias al trabajo realizado por nuestros operadores de las cámaras de nuestro centro automático de despacho o sistema integrado de emergencias, realizando seguimiento a las motocicletas, se logra la captura por el delito de receptación y recuperación de una motocicleta en la carrera segunda con calle 12 del puente Conveima. Esta motocicleta había sido hurtada en el mes de mayo de este año en el barrio La Mansión. Ya son 43 capturas realizadas por este delito y 104 motocicletas recuperadas en la jurisdicción de la metropolitana Ibagué. Recordar que el 87% de las motocicletas hurtadas en la ciudad son mediante la modalidad de alado o factor de oportunidad, teniendo en cuenta que la gente o las personas dejan sus motocicletas en vías públicas y no en sitios seguros. En el día de hoy quiero agradecerle a la Policía Nacional que hizo un gran labor. A mí me hurtaron la moto hace tres meses y medio y en el día de hoy me encuentro con mi moto. Muchísimas gracias a todo el labor que hicieron, los monitoreos, cámaras, patrullajes, todo lo que hizo la Policía Nacional. Estoy agradecido, mil gracias por esa gran labor y hoy en día me encuentro contento gracias a ellos. Heladería, frutería y cafetería Dulce Capricho los invita a saborear los ricos postres, ensalada de frutas, malteadas, jugos naturales, michelada, cerezada, gran variedad de helados. En todas las presentaciones, sándwich, milo, salpicón y mucho más. Te esperamos enseguida de la Estación de Policía, Casa de Carol España, en Alvarado Dulce Capricho, atendido por sus propietarios, Carol e Iván. Un hombre y una mujer fueron detenidos por el delito de tentativa de hurto. Fueron captados por las cámaras de seguridad en el sector del Divino Niño. También en la Organización Divino Niño, después de hacer un seguimiento a dos personas que se encontraban tratando de abrir unos vehículos, en forma sospechosa, en coordinación con la Patrulla de Vigilancia, se logra la captura de estas dos personas, un hombre y una mujer, por el delito de tentativa de hurto. La mujer ya tenía cinco anotaciones por diferentes delitos, como hurto, lesiones personales, entre otros. Con esto logramos realizar actividades de prevención con capturas que mejoran las condiciones de seguridad ciudadana con el monitoreo de nuestras cámaras del Centro Automático de Despacho. Y, doctora, quiero agradecerle infinitamente de todo corazón por esta maquinaria, porque sé que con esta maquinaria vamos a aprovecharla desde principio a fin. Nos prometió la alquide maquinaria el 15 de junio de purificación y está cumpliendo con lo prometido. Nos está cumpliendo y, si Dios quiere, vamos a salir adelante con las obras en el suroriente del Tolima, que es la Toncal del Oriente. Queremos sumarnos a este esfuerzo que hace la gobernación para cuando este kit de maquinaria esté en nuestros territorios, en nuestros municipios, contar con todo el apoyo, por supuesto, de la comunidad. Cumpliéndole a la comunidad, cumpliendo nuestra palabra, yo a ustedes les dije que el 13 de julio estaría acá, primero de la mano de Dios, trayendo esta maquinaria por esa gran obra que vamos a hacer. Es poco tiempo el que tenemos para estar de frente, pero con ese ritmo suyo es mucho lo que se puede hacer. Las noticias de la semana, por supuesto, cada fin de semana tienen otro tinte, por eso hoy traemos nuestra versión con nuestro amigo El Hidráulico. Vuelven las soplas divertidas, con las noticias las traigo del acontecer semanal, señores, con graficardía y sarcasmo. Cuazo medalla nos trajimos de París y a unos les dieron casa sin vicios. Ojalá que los que se colgaron medallas no se vayan a colgar en los servicios. Los olímpicos terminaron en París, bingo se los ganaron de forma típica, aunque se cree que fue Venezuela la robada de elecciones fue olímpica. A los agentes de tránsito de Ibagué ya se volvió una rutina a golpear, los golpean los que andan sin papeles, ahora sí los van a empapelar. Nos visitó Príncipe Harry y su esposa, pero a su visita le pusieron moño porque parece que la traducción la hará César Augusto Londoño. Ya está al acecho la viruela del mono y es un brote que se nota, mis queridos. Muchos piensan que es más peligroso el mono que quiere ser presidente de Estados Unidos. Peto pide a Maduro repetir elecciones con amnistía y lo hace con decencia. Eso como que será más fácil hacer. Postres de tres leches con leche de magnesia. Cayó el premio del baloto en Nariño. Descontarán impuestos de frente. El pastucito quiere que se la den toda o que le devuelvan la plata del billete. Se viene el Mundial Femenino Sus 20 a celebrarse en nuestro país papá. Saber que un bar es de un partido femenino es porque tiene descargado el whatsapp. Llegó de nuevo el momento de irme. Espero que disfruten y no discutan porque hay gente que nada le gusta. Vaya cosa tan injuriosa. Y llega la emisión central de PIC Noticias. Toda la información deportiva, los detalles y las novedades con Oscar Julián Morales. Adelante. Deportes en PIC Noticias. Un saludo cordial para todos los televidentes en el canal PIC Televisión. Hoy en su sección de deportes traemos todas las noticias de Ibagué y asimismo de los colombianos por el mundo. Y comenzamos con la remodelación que está haciendo por parte del INDRI y la alcaldía de Ibagué a uno de los escenarios deportivos de la ciudad. Uno de los escenarios más importantes donde en algún momento se jugaron torneos de micro al igual que de voleibol y baloncesto. Un cordial saludo nos encontramos hoy desde el Polideportivo Ibagué 2000 atendiendo todas las solicitudes de la comunidad precisamente con todo el equipo de trabajo por directriz de nuestra alcaldesa Joana Aranda. Venimos realizando actividades de marcación, limpieza en este hermoso escenario, adecuación de las zonas y las baterías sanitarias. La intención es dejar este escenario en óptimas condiciones para que sea disfrutado por tanto la comunidad como por los CUDES y ligas y abrirle las puertas a nuestros eventos nacionales como los intercolegiados Ibagué 2024. Realmente esta visita por parte del INDRE y por parte de la alcaldía municipal es algo muy bueno en el sentido de que podemos desde la comunidad en este caso de Ibagué 2000 y los barrios asociados podemos tener como tal todo el acompañamiento de parte de nuestros dirigentes. Agradecerles este espacio y este momento en el cual esta comunidad está haciendo vínculo directamente con la administración municipal para seguir recuperando este escenario. En otras noticias, queridos televidentes, a continuación traemos a ustedes el calendario de los partidos de clubes de hockey patín en el Coliseo Mayor de la ciudad de Ibagué. El primer encuentro de hockey patín será a las 12 del mediodía entre el cuarto y quinto lugar por parte de Concepción de Argentina y Corazonistas de Colombia. La primera semifinal de Señor Barones sería a las 6 de la tarde entre Olimpia PCO de Argentina y Andes Talleres a las 6. A las 8 de la noche jugaría la segunda semifinal entre Huracán de Argentina y San Jorge de Chile. La primera semifinal de Señor Damas se jugará a las 2 de la tarde entre Concepción PCO de Argentina e Independiente de la Florida de Chile. La segunda semifinal sería a las 4 de la tarde entre Averastian de Argentina y Manizales Hockey Club por parte de Colombia. Y del hockey en patín pasamos a la convocatoria que hubo por parte de la Selección Colombia Femenina para este microciclo antes de jugar los partidos de clasificación al Mundial 2026. ¡Suscríbete! 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 Y hasta acá su sección de deportes queridos televidentes recuerde vernos el día de mañana en Alianza con la Voz del Tolima donde traeremos a ustedes todas las noticias de Ibagué y los colombianos por el mundo. Nos vemos en una próxima misión. Deportes en PIC Noticias Tus fines de entretenimiento en Gana Gana. Ahora, en todos nuestros puntos de venta Gana Gana están habilitados tus fines de Netflix Panamon Plus Xbox Crunchyroll Free Fire PlayStation Indio Ryzenfall Office 365 Casper's Team Spotify y Win Max Porque aquí encuentras más diversión y más entretenimiento. Para mayor información comunícate al 321-377-4995 Nuestro compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente ha estado presente durante cada intervención realizada dentro del corredor vial a cargo realizando monitoreo en la implementación de las medidas ambientales durante la ejecución de las obras desarrollando a cabo acciones de reforestación y planes de compensación ambiental de acuerdo con la exigencia de las autoridades ambientales así como el seguimiento a través de cámaras trampa instaladas en lugares estratégicos de la fauna silvestre que habita sobre nuestro corredor lo que nos ha permitido proteger el ecosistema existente porque lo fundamental es armonizar la región el medio ambiente y el desarrollo sostenible de nuestra infraestructura vial. Los ecosistemas presentes a lo largo de todo el corredor vial del proyecto son nuestro mayor orgullo por ello a través de nuestras acciones garantizamos que la región y el país continúen con esta joya de ecosistema. Este gran proyecto de infraestructura conecta vidas sueños y oportunidades para miles de familias de la región que mediante la vinculación de empleo formal durante las diferentes fases con un importante pico en la construcción para nosotros es fundamental que las comunidades tengan acceso al conocimiento el cual por medio de capacitaciones a cientos de pobladores en diversas temáticas ha sido una constante en el pasado ahora y en el futuro buscando desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la generación de negocios e ideas productivas sostenibles. Contar con una comunicación constante y fluida con nuestras comunidades es de suma importancia por tal razón disponemos de oficinas a lo largo del proyecto porque estar cerca de nuestros vecinos y usuarios es muy valioso para nosotros. Entre todos debemos conservar nuestra infraestructura gracias a ella podemos viajar de una manera segura y confortable por eso siempre es importante el respeto por las normas y señales de tránsito reportar cuando se haga mal uso así como los daños detectados dentro del corredor vial construimos la vía para disfrutarla entre todos es el patrimonio de la región. Durante todos los días del año a lo largo del corredor vial prestamos de manera gratuita los servicios de carro-taller grúa ambulancia e inspección vial con el fin de atender las necesidades de nuestros usuarios. De igual manera nuestros equipos de inspección recorren toda la vía con el fin de garantizar el normal funcionamiento. Puede contactarnos a través de nuestros canales electrónicos y líneas telefónicas. Somos la concesionaria Alternativas Viales SAS movilizando progreso. Y hoy en nuestro tema central tenemos invitados de la institución educativa José Joaquín Flores de la ciudad de Ibagué. Tiene algunas problemáticas con la infraestructura, incumplimientos y por supuesto quisieron contarlas a través de PIC Noticias. Hemos hecho seguimiento a todo el proceso de la remodelación de instituciones educativas en Ibagué desde el gobierno de Guillermo Alfonso Jamal Jaramillo, hoy ministro de salud. En el periodo de... que él estuvo al frente de la alcaldía municipal. Una inversión que superaba en su momento los 300 mil millones de pesos pero que hoy no se sabe realmente cuánto es el dinero que se ha adicionado en cerca de 27 instituciones que empezaron a hacer ese proceso que aún no han sido entregadas muchas de ellas en su mayoría y algunas que se entregaron con algunas condiciones deficientes y digamos que algunas sí pues fueron recibidas a satisfacción. Una institución educativa que lleva ya aproximadamente seis años en construcción es precisamente el Colegio José Joaquín de Flores Sede Arboleda Campestre. Los padres de familia como siempre pues han estado pendientes y preocupados además porque inicialmente comenzó el famoso Fondo de Infraestructura Escolar a construir lo que fue el que dejó todo este caos en la ciudad de Ibagué luego pidieron un cambio de contratista y finalmente lo que hay que señalar es que aún el colegio no está preparado o no está listo para entregársele a la comunidad educativa. Nos acompañan aquí en la mesa de trabajo de la Alianza Informativa doce líderes de la zona el señor Eber Contreras y también está el señor Francisco Peñalosa y con ellos queremos conocer un poco más qué es lo que está pasando con la institución José Joaquín Flores. Don Francisco Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad Señores Buenas tardes también gracias por estar aquí compartiendo con nuestros oyentes y televidentes Don William Don Gilberto muchas gracias y un cordial saludo a la teleaudiencia y gratitud inmensa por habernos permitido estos espacios para poder exponer la problemática que hace siete años venimos padeciendo nosotros en la comunidad de la Arboleda Campa Don Francisco le pedimos el favor se acerque un poco más al micrófono para que lo puedan escuchar claro y fuerte en todo el territorio colombiano Don Francisco cuéntenos un poco un poquito de historia de lo que ha sucedido con la construcción o remodelación de este colegio bueno como le decía mi compañero Eber han sido ya siete años mal contados desde que se iniciaron estas obras en las cuales pues todos hemos conocido la problemática que han nacido a raíz de esto el incumplimiento y sobre todo lo que uno uno ve con con impotencia los entes de control a pesar que han participado uno no ve resultados de ellos en ninguna parte hasta ahora hasta ahora durante este tiempo podemos decir que ha llegado o hay una persona que le tocó esta parte que es la doctora Azucena que es una persona que puedo decir yo que parece que tiene los pantaloncitos bien puestos y ha puesto de pronto a funcionar algo porque si no va a ver estas obras en realidad uno ve el avance y la indolencia total porque no aparecen las personas que podían estar haciendo algo con esta institución de otra manera por ningún lado hemos llegado a un punto que llegar a criticar constructivamente a hablar a divulgar esto se convierte uno el enemigo del mandatario de turno porque así ha sido y mentiras tras mentiras tras mentiras tras mentiras y siempre los mismos siete o ocho personas luchando por esta institución a cabeza del rector el rector Lamberto que ha sido una persona que ha puesto la camiseta por la zona la indolencia porque toca decirlo a que suene brusco la indolencia también de los líderes de los presidentes de junta de la comuna 9 porque también brillan por su ausencia y que las cosas se dicen tal cual brillan por su ausencia diferentes controles políticos que se han hecho en el recinto del consejo municipal muy poco repito y perdone que haga infacien esto muy poco los dolentes de verdad muy pocos la comunidad también ha faltado también un poquito de unión ha faltado que nos vean en bloque que nos vean en cantidad porque han sido muchos los encuentros que han hecho allí los recorridos a los cuales yo muchas veces me he negado a hacer recorridos porque me parece una burla que vamos a hacer un recorrido a ver todos estos escombros que es así parece hubiera podido haber una guerra ahí parece Ucrania y ver uno los avances mínimos hace poco la última reunión que tuvimos fue el 5 de agosto y es es de risa ver uno un avance del 6% del 6% que la misma Contralora se ofuscó de manera muy culta muy decente pero ella misma vio con impotencia que es que se burlan y ver dando explicaciones que hemos visto durante 7 años las mismas explicaciones y los resultados y los niños a pie papás en bicicleta con dos niños en bicicleta pasando esa esa carretera nacional con todos los peligros entonces eso es verdad que uno uno como padre mis hijos no estudian allá pero uno como padre se mete en la ropa de estas personas y uno dice Dios mío ¿qué está pasando? nadie habla de esto tenemos representantes tenemos senadores yo no he visto el primero por ahí alguien una vez en la Universidad de Tolima trató de hacer algo pero fue más un tema político que algo que realmente quisieran hacer porque aquí se puede con nombres propios decir ¿quiénes son los que han estado en esa lucha por esta institución educativa que hoy como siempre sin cuentas y terminado? Eber ¿qué es lo último que les han dicho a ustedes precisamente sobre la situación de esta sede educativa? Don Gilberto con relación a esta infraestructura educativa pues don Francisco ya hizo como un relato de lo que ha venido sucediendo casi aproximadamente cada siete hace casi siete años y abrigamos nosotros como que esa esperanza de que los niños casi tres mil niños de la comunidad de Arboleda Campestre pudieran a inicio de agenda escolar año 2025 entrar a estudiar en esta institución educativa porque en documento plasmado el cual a través de derecho de petición hicimos que nos allegaran para que nos informaran el avance de la obra y más o menos cuando la pensaban entregar y como dijo el compañero Francisco decían que le entregaban el 9 de octubre lo triste fue que o sea como ha sucedido en otras ocasiones el FIE una vez más incumple y nos dicen después de tanto rodeo de esa reunión con Contraloría con Comunidad Educativa y con la Rectoría salir uno de los de los ingenieros de la obra a decirnos que no iba a ser posible la entrega y que habían pedido 45 días de prórroga es decir que del 9 de octubre pasaron al 26 de noviembre y lo que posiblemente pueda suceder es que tampoco le entreguen y a nosotros si nos preocupa porque tenemos que hablar de actores responsables en esto y de personas también sobre quienes recae un grado de responsabilidad desde acá desde el municipio que hemos visto en lo absoluto hacer absolutamente nada nosotros llevamos 7 años denunciando por medios de comunicación locales nacionales nos hemos dado a la tarea ya de escribir inclusiva la presidencia de la república al ministerio de educación hace poquito lo dice nuevamente y al parecer le trasladaron a procuraduría a Contraloría porque es que nosotros estamos haciendo un llamado vehemente al gobierno nacional al ministerio de educación a la administración municipal porque durante 7 años lo digo sin temor a equivocarme no he visto ningún compromiso por parte de la administración municipal tanto la saliente como la actual con la educación de los niños y el flagelo que tienen que vivir los niños de la comunidad de la arboleda campestre exponiéndose a peligros porque el tener que pasar por esta vía variante la variante que es una vía nacional tan peligrosa son objetos de robos les quitan sus cositas sus pertenencias y tener nosotros ahí tan cerca del sector de la arboleda una cárcel de alta peligrosidad y todos sabemos lo que sucedió hace algunos años con una niña que desde una institución educativa se dirigía a su casa entonces todo esto lo hemos expuesto nosotros y es triste ver que absolutamente a nadie le duele lo que está pasando en la comunidad de la arboleda campestre no es una situación particular de esta institución educativa ni va que ustedes saben hay otros colegios que viven la misma situación ustedes han podido de pronto articularse con otras instituciones con padres de familia asociaciones de padres de familia o líderes para poder reclamar en bloque a ver si así tiene más fuerza esta reclamación o eso es casi imposible porque usted nos mencionaba que ni siquiera allí en la comuna no de los presidentes de junta ha sido posible que hagan un frente común han sido un sinnúmero de reuniones yo recuerdo una de las últimas reuniones que fue en el colegio liceo nacional donde se citaron a todos los docentes involucrados en esto la institución es sin terminar y fue más un desahogo llegó una señora Gloria enviada desde Bogotá supuestamente a organizar pero yo creo que desde el comienzo todo empezó mal porque primero llegó llegó muy contento y muy boronda en el mismo carro con los delfí entonces uno ya sabe uno necesita ser adivino para saber qué pasa ahí y si nos desahogamos el concejal Miguel Lerúvez trajo alguien del ministerio también ahí en el colegio del Gaitán de Gaitán parte alta también estuvieron ahí mi compañero Eversu ahí también pero todo todo se queda en el escenario todo se queda en el escenario todo se queda en el escenario y y no vino resultados absolutamente por ninguna parte yo no sé yo no entiendo o sea yo no sé cómo hicieron los contratos soy un total indorante en esa parte pero unos contratos súper amarrados donde ni siquiera los seres del control pueden hacer algo o pueden conseguir los responsables nada nada y muchos han tomado han tratado de tomar el tema es como una bandera política para hacer campañas políticas pero como se han encontrado que hay personas que saben del tema y que no dejan entonces más bien se hacen un ladito y dejan eso ahí como decir no dejan esa papa caliente ahí que otro la toma y la reto pero pero si hemos tratado pero no la verdad ha sido bien difícil desafortunadamente la desunión es total siempre he dicho y soy convencido que cuando hay las comunidades unidas en bloque en grandes cantidades pues nos ponen más cuidado pero cuando solamente son unas pocas golondrinas que no pasamos de 15 o 20 personas es bien complicado bien difícil hace pensar aquí la situación bueno hoy está el problema de que terminen la construcción pero que se está hablando de dotación posteriormente que va a pasar con el mobiliario en la sed educativa con los servicios públicos Eber con relación a eso nos tocó a nosotros la comunidad o sea y lo dice uno con tristeza tener nosotros los líderes la comunidad que solicitarle a la administración municipal y a su digamos representante de la Secretaría de Educación la doctora Marisabel Peña una reunión una mesa de trabajo de concertación con la comunidad para precisamente tratar estos temas ¿por qué? porque estaba a puertas una entrega de una institución educativa que se requiere todo el recurso humano que ellos saben de qué se compone de docentes de coordinadores de inmobiliario y adicional a ellos el tema del programa alimentación escolar PAE para jornada única y a la fecha ellos ni siquiera estaban adelantando todos estos procesos y ustedes saben que en lo público la contratación es un poco demorada y ya el señor rector se estaba planificando para lo que eran las prematrículas ahorita a dos meses prácticamente estamos pero desde la Secretaría de Educación Municipal desde la Administración Municipal ni siquiera se venían adelantando estos procesos y nos tocó con Contraloría prácticamente para que ellos estuvieran a bien ir y atender el llamado de una comunidad desesperada mirando a ver cómo los niños de nuestra comunidad de Arboleda Campestre el otro año como lo dije ahorita a inicio de Agenda Escolar del año 2025 podían entrar a estudiar en la institución educativa pero eso ha sido es que lamentablemente en la Arboleda Campestre para allá todo ha sido con lucha todo ha sido con peleas y ha sido o sea nosotros hemos estado sumergidos en un abandono total esa es la verdad desde el punto de vista de ustedes que conocen la problemática que han estado tan pendientes en donde está la responsabilidad de la alcaldía de Ibagué ¿por qué? porque cuando se inauguran los colegios la alcaldía sale a decir y a cortar la cinta diciendo que es un logro de la administración pero cuando se le hace la pregunta a la alcaldía de por qué estos colegios siguen allí abandonados atrasados en las obras la alcaldía dice que es una responsabilidad del gobierno nacional a través del FIE entonces uno a veces creo que ahí hay una excusa de la administración local ustedes que conocen bien el problema ¿hasta dónde llega realmente la responsabilidad de la alcaldía en este caso de estos colegios? usted lo ha dicho con sus palabras lo han dicho y lo han puesto muy claro en el sentido de que cuando hay que inaugurar algo ya aparece y es triste pero Ibagué se ha vuelto una ciudad donde cortan cintas de obras que ni siquiera se han iniciado fue irresponsable el año pasado cuando se habló de la entrega de 14 aulas y que el rector de alguna manera por suplir las necesidades de la comunidad quiso tomar esta decisión yo fui una de las personas que dije no eso no se puede recibir así hay que recibirlo completo completo entonces palabra menos palabra más mientras no hay de dónde sacar una foto positiva un video positivo para subirlo a las redes como pasa porque hoy en día lo que sucede es eso nadie aparece allá el acompañamiento si realmente los mandatarios se pusieran en los papeles de la comunidad hicieran un acompañamiento yo digo si un alcalde va y pone la cara la comunidad está con ellos está ejerciendo su función porque para eso fue elegido yo creo que los resultados serían diferentes pero cuando hay un total abandono donde llegaron a escuchar no es que en ese sitio como no votaron por mí yo por allá no voy o más a que muy poquito yo por allá no voy porque eso es un decir y siempre se ha dicho entonces es complicado pero yo creo que si ha faltado acompañamiento los alcaldes no están solamente para inaugurar obras ya totalmente terminadas también para acompañar qué bueno si un alcalde que acompañara todo ese proceso pero con responsabilidad con responsabilidad no esperando que esté realmente terminada para ahí sí llegar a montar todo el show que siempre montan toda la orquesta y las fotos y allí es que soy muy popular y eso y aquello entonces mientras eso no suceda y no haya esa esa voluntad es nula darle acompañamiento muy bien de temas de acompañamiento que es lo que también se le exige a la administración municipal en este caso el 75% de avance de obra es lo que habían mencionado en un reporte oficial cierto pero ustedes ven y estamos observando algunas imágenes pero al tiempo también se ha conocido que inclusive con el cambio que hubo del contratista pues este tuvo que empezar con un tema de demolición de algunos de algunos procesos que al parecer no estaban bien o sea que en realidad hoy el avance de obra ¿cuál debe ser? ¿lo conocen ustedes? pues partiendo del 75% que usted menciona a la última reunión del 5 de agosto hablando de de la sede de la arboleda campestre hubo un avance del 6% que apenas lo escuchó la contralora pues ella ella dijo no esto es el colmo ¿cómo así que un avance del 6% por Dios bendito y quedamos aquí aquí estamos quedando mal todos y ella lo dijo muy claro porque ella conoce el tema está bien empapada y uno apenas mira es más ese ya está una de las personas que está el señor Luis Duarte le llamó la atención a la secretaria de educación porque estaba con mucha risa y dijeron no pues que todo este tema es para irse uno ¿verdad? entonces uno dice en el 6% a octubre nosotros ya sabíamos que iban a pedir pórroga por eso porque eso es imposible ahora una cosa nosotros hemos hecho de alguna manera el ingeniero que estaba ahí lo tomó mal hemos hecho cuestiones como espionaje estar por allá mirando hemos entrado a los conjuntos que son aledaños al colegio a ver cómo trabajan y uno ve muy poquitos trabajadores muy poquitos obreros es que cuando uno ve cuando construyeron el colegio allá del minuto de Dios eso era diciendo y haciendo y así la cantidad de obreros usted ve un puñadito de obreros y ellos que están de afán y uno dice no así usted no sepa de construir eso no lo van a entregar y como va esto este año no creo que lo entreguen no lo entregan ¿cuál es realmente otra alternativa que ustedes pueden tener que han pensado porque como ustedes mismos lo dicen no son muy positivos en que les cumplan ¿qué hacer porque termina otro año viene nuevo proceso de matrículas comenzaría en el año 2025 otra vez los niños por fuera de una institución que se les ha prometido durante siete años y nada que se les entrega ¿qué plantear entonces con las comunidades? Don William yo creería que si digamos si realmente hubiese un compromiso por parte de la administración municipal es más si se dieran a la tarea de dentro de un mes entregar terminar esta institución educativa yo creo que sería posible lo que pasa es que como ya lo hemos manifestado o sea el compromiso por parte de la administración municipal ha sido totalmente prácticamente nulo o sea nosotros le hemos solicitado a las administraciones municipales que se comprometan con esta institución educativa dada la situación que se presenta en la arboleda campestre donde nosotros tenemos inclusive niños por fuera del sistema educativo o sea la realidad que se vive allá es impresionante y nosotros nunca la hemos visto no lo vimos ni con el señor Andrés Fabián Hurtado que entre otras cosas fue a prometer y dar fechas de entrega de esta institución educativa pero fechas que se quedaron en el aire ahorita con la actual administración nunca estamos tratando de hacer lo mismo pero como lamentablemente si nosotros no somos de las personas o los líderes que salimos a aplaudir cualquier cosa que de pronto se vea que ella haga entonces posiblemente nosotros no vamos a hacer de sus afectos pero es que nosotros no estamos aquí para aplaudir a nadie nosotros estamos para hablar de una realidad que además de eso es un derecho constitucional que tienen los niños no solamente el sector de la arboleda campestre sino de toda la ciudad de Ibagué hasta el año pasado teníamos niños estudiando en casas de familia y pareciera que ellos esa realidad no la ven de cerca como la vemos nosotros los padres de familia y los líderes de este sector pero por supuesto es realmente lamentable que hoy ustedes tengan que nuevamente salir a hacer ese llamado a hacer esa advertencia que debería hacerse también desde el mismo municipio de Ibagué porque los alcaldes o la alcaldesa que ahora permanece pues también son afectados es que no es una inversión solamente del gobierno nacional es que hay también recursos del gobierno municipal e inclusive recursos que fueron autorizados por el consejo municipal a través de un empréstito y ese dinero que se invirtió ahí pues termina siendo un detrimento para el municipio de Ibagué y eso es lo que debemos reclamar todos los ibaguereños no es un problema solamente del José Joaquín Flores no es un problema solamente del colegio de Jorge Eliezer Gaitán que también que también anda en las mismas condiciones y de muchos más colegios en la ciudad que terminaron en este tema de la debacle de la construcción inconclusa de las aulas escolares prometieron desde hace tantos años que iba a mejorar la calidad de los estudiantes ya se graduaron yo creo que los estudiantes que comenzaron cuando inició el proceso de construcción ya esos estudiantes se graduaron y simplemente les quedó una promesa y es la situación que se vive entre otras instituciones por ejemplo el colegio París que está en similares circunstancias el mismo colegio Diego Fallan que aparentemente iba por buen camino se construyó pero quedó allí no lo ocupan y no lo ocupan porque no tiene mobiliario no tienen los elementos donde sentar los niños donde sentar los profesores entonces en esas circunstancias es bien difícil el programa para el municipio de Ibagué todos los colegios que hicieron parte de ese programa han tenido inconvenientes el rey de Sumaña el rey de Sumaña en el barco de las brisas no hay un solo colegio que no tenga problema tenemos el Ricaurte donde ni siquiera se ha pegado el primer ladrillo y estos recursos hace más de 7 años están en las arcas financieras del FIED y adicional a ellos tenemos entendido que estos recursos generan unas ganancias y cuando se pide digamos adicionar recursos para obras complementarias o algo ellos dicen que no hay plata que tienen que esperar que el municipio les apruebe más o que desde el orden nacional desde el orden nacional hace como un año y algo tuvimos una audiencia pública en la Universidad del Tolima y se le indexaron 18 mil millones de pesos más desde el orden nacional para lo que era la terminación de esta infraestructura educativa antes por el contrario terminaron despriorizando tres instituciones educativas ¿por qué se da eso? por lo que nosotros hemos dicho por la falta de compromiso con la educación de los niños de la ciudad de Ibagué por parte de la administración municipal esa es una de las conclusiones de esta denuncia agradecemos a don Francisco Peñalosa y a Eber Contreras quien han aceptado precisamente esta invitación de la alianza informativa y poder contarnos un poco porque hay que seguirle recordando a las entes de control que aquí está pasando algo y es muy grave porque se está jugando es con la educación de los niños de nuestro departamento de los niños de la ciudad de Ibagué muy amables a ellos que en representación de el colegio José Joaquín Flores de Arboleda Campestre pues han estado aquí hablando gracias don Francisco a usted muy amable gracias don Eber don Guillermo don Gilberto muchas gracias muy amables y hasta aquí toda la información local y regional a través de la emisión central de PIC Noticias recuerde que también puede vernos a través de las redes sociales donde nos encuentran como PIC Noticias o visualizarnos a través de nuestra página web donde nos encuentran como Canal PIC hasta una próxima emisión feliz noche para todos chao chao voraz incendio en Ibagué almacenes de muebles y talleres de banistería fueron devorados por las llamas en las calles entre Carrera Quinta y Carrera Cuarta ataque con explosivos en Anzuategui deja un patrullero herido comunidad teme por la presencia de las disidencias de las FARC alcaldía de Ibagué desplegará dispositivo especial durante el puente festivo aumentará la presencia policial en eventos y sectores claves de la ciudad Ibagué se prepara para enfrentar retos en la gestión de residuos aumento en el impuesto de aseo podría iniciar en el mes de enero aumentan las infracciones por falta de documentación en Ibagué las autoridades piden tolerancia y cumplimiento de las normas nueva sede de Ibagué Limpia facilitará el acceso a los servicios el lugar fue modificado para mayor comodidad de los usuarios en noticias judiciales en Ibagué se logró la captura de un hombre por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el mes de mayo del 2024 un hombre y una mujer fueron capturados por el delito de tentativa de hurto al ser sorprendidos por las cámaras de seguridad de la ciudad estas son las noticias de Ibagué y el Tolima a esta hora llegan las noticias de la región información de Ibagué y el Tolima una producción del canal PIC Televisión la televisión de los torimenses donde usted si se ve PIC Televisión PIC Televisión